Música Los recuerdos que tengo del conflicto hace unos años pues son amargos, tristes. Tocó que empezar a cultivar coca. Entonces ya después, ya cultivando coca pues, inclusive no dejaban tumbar un monte así, no lo dejan tumbar. Tocaba, cuando había potrero, rastrojo bajito, ahí tocaba levantar el cultivo. Ya después de eso pues vino la erradicación. Mi vida antes de Alianzas Productivas pues era cultivador de coca. Y ya pues, ya pues gracias también a los diálogos de paz pues ya todo ha mejorado. Ya la paz es más, hay más tranquilidad. Música Este es el nuevo renacer del campo porque usted mira ya unos arbolitos de estos que dan vida, dan bienestar, dan alegría mirarlos. Aparte de eso, estamos cuidando la naturaleza, mejorando el medio ambiente. Y a la vez estamos mejorando nuestra situación económica. Cuando aprobaron el programa de Alianzas Productivas se siente uno como apoyado. Le da a uno como gusto de que lo tengan en cuenta, de que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo no se haga en vano. Que nos tengan en cuenta para que tengamos como un apoyo, una fuerza para seguir adelante. Pues Alianzas Productivas nos dio el material vegetal, nos dio unos insumos, nos dio maquinaria agrícola como máquinas de espalda, las plántulas, asistencia técnica. Y dimos a trabajar asociativamente, pues ya mirando el cultivo, cuando hicimos los viveros. Todo eso fue el proceso y ya se aprendió a trabajar asociativamente. Música Un agradecimiento a Alianzas Productivas, una ayuda para todos los campesinos de varias organizaciones. Y también el Ministerio de Agricultura. Alianzas Productivas para la Paz, programa del Ministerio de Agricultura, enfocada al postconflicto, es la herramienta clave para sustitución voluntaria de cultivos de coca. Las prioridades de Alianzas se centran en tres ejes. Desde la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, intervención integral de zonas afectadas por la violencia, y buscan continuar con el apoyo a los campesinos que, a pesar de las dificultades, están desarrollando proyectos legales para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Música 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 Música